Por Onda, la superestación. Que ocurrieron aquí en Venezuela. Que es Marcel Raskin, director de cine y productor de la película. Y Christian Magagny, que es el actor quien representa a Simón. Buenos días y bienvenidos. Qué gusto conversar con ustedes. Shirley, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Igual, siempre es una alegría. Y Christian no solo es el protagonista, Christian también es productor. Ah, bueno, Christian, productor. Es decir, tienes todos los títulos, ¿no? Así que, bueno, vives este, vives de alguna manera, o viven ambos. Esto de una forma quizás diferente. Porque yo supongo que cuando se hace una película, uno quiere contar una historia, ¿no? Y, bueno, me imagino que ustedes pensaron que esto podía llegar a ciertas plataformas. Que es una historia, digamos, local. Y que pudiese despertar también el interés global. Pero eso no es fácil, ¿no? Porque es nuestra historia o parte de lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, ¿cómo reciben esto? Y si alguna vez pensaron que podía tener ese alcance. ¿Quién comienza? El director, el productor. Lánzate, Raskin. Lánzate, Raskin, lánzate. Bueno, Shirley, mira, cuando uno arranca una película y una película como Simón, uno está lleno de ilusión y lleno de entusiasmo y con mucha fe y con muchas ganas de que la película llegue a un montón de lugares inimaginables y no tienes ni idea de cómo hacer para que eso ocurra. Estás desconcentrado tratando de hacer tu película. Pero la realidad es que con Simón, muy temprano, nosotros fuimos cayendo en realidad de que primero probablemente iba a ser muy, muy, muy difícil estrenar en Venezuela o representar a Venezuela en premios internacionales por la temática de la película, la fricción que la película podía tener. Y el sueño así de llegar a una plataforma grande donde muchísima gente la pueda ver, una plataforma como Netflix, también es un sueño que está lejano. O sea, después de haber pasado ya nosotros ya varios años acá en Los Ángeles y entender cómo funciona la industria, sabemos que no es soplar y hacer botella y decir, bueno, pongo la película en Netflix. Llegar a Netflix es complicado, pero lo que la película sí nos ha ido regalando desde el principio, desde apenas que la terminamos y la empezamos a mostrar y empezó como a despertar esta efervescencia y esta especie como de avalancha y de furor donde conecta profundamente, no solamente con los venezolanos en Venezuela, sino con la diáspora y con los no venezolanos también. Esa misma avalancha fue abriéndole puertas a Simón que nosotros no teníamos, digamos, en el panorama inicial. Fue todo como que nos fue agarrando un poco por sorpresa. Luchábamos por ello, pero siempre como con la duda de, bueno, yo no sé si esto va a pasar, si vamos a poder estrenar en Venezuela, pero vamos a hacer el intento. Yo no sé si vamos a poder llegar a los Goya, pero vamos a hacer el intento. Y lo mismo pasó con Netflix, en la gira que nosotros hicimos, que era una gira como grassroots, o sea, como chiquita, es decir, como nosotros no tenemos distribución, somos una película con una temática muy específica, vamos a hacer lo que hizo Diego y Christian, lo que hicieron Diego y Christian con el corto. Vamos a emular esa experiencia del corto que fue básicamente ponerse su película debajo del brazo y viajar por capitales y ciudades por el mundo a mostrar la película a la gente que estuviera ahí. Y eso fue lo que generó, primero, que pudiéramos entrenar la película comercialmente en 19 países. Simón creo que es la única película venezolana que se ha estrenado comercialmente en todo el continente americano, en salas de cine. Y ese furor fue lo que hizo que más bien Netflix nos tocara la puerta a nosotros. Ah, fue, eso me parece interesante. Ustedes no llaman la película a Netflix, sino Netflix los llamó a ustedes. Más o menos, más o menos. ¿Quieres contar, Christian? A ver, Christian, cuéntame. Netflix vino, había un screening muy importante en Los Ángeles y Diego, y yo creo que eso ya se estaba cocinando en alguna sala de Netflix. Y un screening en Los Ángeles es muy importante, bueno, por el tema industria, ¿no? Estamos dentro de todo en la capital de lo que hacemos. Y ahí se juntaron un poco las estrellas, contactos, el amigo, el amigo, el amigo, y terminó gente de Netflix en esa sala. Eso fue, digamos, como el comienzo de todo. Y Diego, en pleno, yo no pude ir, pero bueno, tengo el cuento de mi agente y mi equipo que estuvo ahí. Diego, aparentemente, en la sala dice, si conocen a alguien de Netflix, por favor, ¿sabes? Ya toquen en la puerta, llámenlo. Y los tipos de Netflix estaban en la sala justamente viendo la película. A la salida de la película, mira, bueno. A la salida le dijeron, mira, aquí estamos, ¿cuál es la conversación que tú quieres tener? Entonces ahí Diego como que sí se tuvo que poner los patines. Y empezó, bueno, una comunicación con Netflix. Eso fue en octubre. Es muy bonito, Shirley, porque después, noviembre, diciembre, hasta el mismo enero, empezamos a recibir todos estos comentarios de por qué no está en Netflix. Pónganle en Netflix, como si Diego agarra, se mete en el servidor de Netflix, él monta la película y la película de repente forma parte de la cartelera. Y, claro, eso nos traía a Diego y a mí, estando en la gira para los Goya con Marcel y con todo el equipo, todo lo que ha sido este arco de experiencia. Porque sí, esto comenzó como un cortometraje estudiantil de Diego, básicamente su tesis de grado. Y después, incluso antes de que se montara Raskin y nos impulsara para poder seguir con este tema del largo, Diego quería hacer esto de manera súper guerrilla en la calle, decir, cámara, decía, si no llega el presupuesto, si nadie se monta, yo igual quiero firmar mi cosa. Se monta Marcel, entonces comienza una campaña diferente, vamos a ver cómo le podemos llegar a más gente, cómo podemos tocar puertas para el financiamiento. Se monta Jorge, llega Jorge entonces con Black Hole y ahí trae el presupuesto para hacer la película. Son tantas cosas que yo creo que Diego, sobre todo como padre de esto, digamos, de su historia, jamás se iba a imaginar, porque de verdad las papeletas estaban para que esto terminara siendo un proyecto que lo vieran nuestros tíos y algún conocido en Venezuela y terminara básicamente siendo una pequeña bulla. Todo lo que ha ocurrido después ha sido una especie de milagro con la película y un milagro además que dentro de todo también nos hemos trabajado, porque yo recuerdo estar en set, bueno, estar en set no porque no hay tiempo para eso, pero sí tener ese feeling de esto va a llegar a alguna parte, como que este esfuerzo tan grande que estamos haciendo tantas personas va a tener el resultado que uno como artista quiere que tenga, que es al final que la gente lo vea y lo aprecie y valora lo que uno hace o no, o lo critique, no importa, pero que sea visto. Y una vez estuvimos en el cuarto de postproducción aquí en Los Ángeles, recuerdo como que caerme esa locha de guau, que hay un producto que si bien cuenta una historia muy cercana a nosotros y que tal vez no vemos tan universal o tan grande, lo es y además está hermosamente contada. Creo que una de las maravillas de Simone y el hecho incluso que está en una plataforma como Netflix es el valor de producción de la película y eso es una cosa que ojalá se mantenga en muchas producciones en general, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, porque lo que hizo Horacio con su fotografía, lo que hizo Freddy con la música, todos esos componentes alrededor de una historia que si bien es muy hermosa, si bien tiene un corazón muy bello, como en la historia de Simone y Chucho, hay unos arreglos alrededor que hacen que la película se eleve a tal punto de poder estar estrenándose el primero de marzo en esta plataforma. Ese primer guión de un tesista, un proyecto de tesis, llegó a Marcel. Marcel, ¿llegó a ti primero? No. ¿A Christian? No, no, no. Diego hizo su corto por su cuenta. Ajá. Pero cuando... Diego tuvo toda la experiencia del corto por su cuenta. Claro. Lo que llegó a mí fue un joven cineasta que acababa de tener una experiencia muy exitosa con un cortometraje y que la experiencia exitosa del cortometraje le abrió las puertas de su corazón a decir, aquí hay una historia más larga para convertirla en mi ópera prime, en mi primera película. Ahí voy. La pregunta es... Yo dije, ve, muchachos, yo te abrazo. Ahí quiero llegar, ¿no? Es decir, cuando tú tienes el proyecto, ¿qué te hizo pensar que este proyecto, así como me dice Christian, que allí había una oportunidad de que esta historia fuese universalmente contada? Sí. Sin duda, sin duda, yo me involucro en el proyecto, bueno, porque... Principalmente por Diego, ¿no? Y por la relación que yo estaba comenzando a construir con él y por lo que yo veía en él. Qué ojo, me quedé re que te corto en lo que veía en él. Yo decía, aquí hay un chavo súper talentoso, entusiasmado, y me quedé loco. Me quedé loco. Se pierde vista. Me quedé corto. Y también, obviamente, había un tema que tocaba mi corazón, que era el tema Venezuela, el tema migración, los años difíciles del 2014, del 2017, de los cuales yo era quizás el único miembro del equipo que efectivamente estaba todavía en Venezuela cuando esas cosas ocurrieron. Y también, más allá de que la película Simón está profundamente atravesada por un tema político, y eso es innegable, había algo ahí que a mí me interesaba enormemente, que era el tema humano y el tema de cómo se hace para cargar con esta especie de tristeza, duelo, culpa en el alma de este muchacho que le arrancaron todo, que perdió todo. Y cómo ese muchacho lidia con esa tristeza, eso era lo que para mí era como el imán más grande. Más allá, por supuesto, del vínculo como venezolano con la historia, pero el vínculo humano que despertaba en mí la historia era muy importante y siempre fue como no perder la brújula de que por ahí hay algo que es más grande solamente que nuestra circunstancia política de esos años. ¿Quieres que te cuente el cuento del gallo palón? ¿Quieres que te cuente cómo fue lo de Netflix? Porque lo de Netflix fue increíble. Cuéntame, cuéntamelo todo. O sea, esa reunión de Netflix fue insólita, Shirley. Fue insólita. Yo he estado, mira, yo he estado ya en varias de estas. Bueno, te reúnes con un streamer, te reúnes en HBO, te reúnes con Apple, te reúnes con Netflix y les muestras proyectos y les cuentas cosas. Y nosotros para la reunión de Netflix, bueno, nos preparamos como debe ser, bueno, realizando las cosas de nuestra película. Hicimos una presentación, estábamos listos para decir, bueno, estos son los highlights, estos son las cosas importantes, estas son las cosas a donde puede llegar, aquí está nuestro público. Estábamos preparados para esa reunión y cuando se abre ese Zoom así, las chamas de Netflix y que nos encanta Simón, ya la vimos, ¿qué hacemos para tenerla? No, pero ya va, ya va, espérate, que tenemos una presentación. No, 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 no queremos ver presentación. Ya la vimos y la queremos. Todo el mundo a nuestro alrededor nos ha dicho, traigan Simón, traigan Simón, traigan Simón, la queremos, ¿qué hacemos? Así como, ok, no hizo falta presentación, no hizo falta nada. Bueno, porque el trabajo, claro, porque el trabajo está allí, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? El trabajo que se hizo. Ok, ahorita quiero que me cuenten la historia cuando le comunicaron a Christian que la película iba a estar en Netflix. No, ni siquiera eso, Shirley, honestamente creo que el peor, bueno, el peor cuento novel, porque es el mejor cuento que he tenido en mi vida, o al menos en los últimos años. Sí, me invitan a un parque en plena pandemia, entonces vamos a vernos, ¿no? A dos metros de distancia, en un parque, en este sitio, necesitamos ver gente, conectar, vamos a encontrarnos, ¿no? No sé, era como, era verano, verano el 2020. Estamos cada quien como en su esquinita, en picnic mode, Diego, Gabi, Marcel, y Prakriti, anyway, Marcel viene con Diego y me dicen, con una cara además de drama increíble, lamentándolo mucho, Christian, nosotros ya vamos a tener que dejar esto hasta aquí, vamos a tener que dejar de buscar el dinero, vamos a seguir buscando el financiamiento, y bueno, obviamente para mí eso es un balde de agua terrible, es decir, todos teníamos de, no sé, un año y pico tratando de encontrar por un lado, por otro, Diego con un, mejor dicho, había, íbamos de que casi a que no, de que casi a que no, de repente, bueno, vamos a parar, bueno, vamos a parar, porque ya lo conseguimos, y ahí me doy cuenta que Marcel tiene una cámara puesta y me está grabando, claro, un balde de agua fría, como que tenemos un año y pico empujando a este barco, yo sé que el mundo está ahorita en la peor circunstancia para hacer una película, pero, pero, ¿cómo es que nos vamos a quedar aquí a media? Y bueno, resulta que, que, que eso ya estaba, yo, yo tenía ya la información de Netflix porque mi agente había formado un poco parte de esos invitados a ese screening en Los Ángeles, entonces, cuando Diego trató de sorprenderme, yo era como que, mira, yo sé que, yo sé que tal vez le dijiste a ella que no me dijera nada, pero es mi agente, es inevitable que me diga, oye, Cristian, ¿sabes qué? Es que la tipa de Netflix es muy amiga de mí, y obviamente tenemos un mega contacto y agente, ah, ok, cuando, yo tuve que poner un poco cara de sorpresa cuando Diego me llama y me dice, oye, mira, muy avanzada la comunicación yo, en serio, Diego, guau, no sabía de eso. Bueno, este fue, y luego de que ocurre lo de Netflix, ocurre, ocurre, ocurre lo de Netflix, pero bueno, eso va a ser de aquí a cuatro meses, cuatro meses, no sé, eso fue como en octubre para marzo, octubre, entonces había que, bueno, quedarse callada, sí, no decirle nada, ya eso está listo, pero uno tiene que quedarse callado hasta que Netflix lo anuncie, este, y de repente me pasó lo mismo, Edgar, Edgar Ramírez me felicitó, y que, chamo, felicitaciones por lo de Netflix, y ahí se le fue el yo-yo, alguien, alguien, de estos pocos, alguien lo dijo, y yo, chamo, pero ¿cómo te enteraste? No, los de Netflix están súper emocionados y contentos, y un chivo de Netflix me contó, oye, te digo algo, Marcel, porque, bueno, y Cristian, el tema de la película es un tema bastante denso y doloroso para los venezolanos, y yo siempre tengo esto, bueno, cuando estudié fotografía, siempre lo decía, bueno, como uno puede hacer algo estéticamente hermoso de algo que es doloroso, es complejo, entonces a mí siempre me ha llamado la atención como, bueno, esto es un producto que lo celebramos, es decir, están celebrando, estamos en Netflix, la primera película, es una película que estéticamente está muy bien cuidada, pero al final es algo doloroso, ¿no? ¿Cómo se enfrentaron ustedes el hecho de grabar, de representar, de dirigir, algo que forma parte de la historia o de la visión de una parte de los venezolanos? ¿Quién contesta? Puff, me lanzo, Raskin, Shirley, yo pensé que había un proceso o que yo iba a ir a un proceso bastante personal para poder hacer Simone y para poder hacer ese viaje de 28 días de rodaje porque lo que ocurre sobre todo con películas independientes es que no hay tiempo y cuando no hay tiempo para hacer tampoco hay tiempo para procesar porque obviamente no hay, estás en un modo automático tratando de llegar al final de la aventura y obviamente sabíamos el compromiso que había de contar una historia que si bien como dices tú es un reflejo de una situación país también es una historia muy universal y creo que el gancho o el golpe interesante de Simone es poder entablar una conversación con personas de diferentes nacionalidades sobre la película y que la entiendan. si bien había obviamente como te digo el compromiso de todos desde Diego como guionista hasta Marcel como productor y yo como voz del director digamos en cuanto a su historia que está ese personaje 80% en cámara sabíamos que además teníamos el compromiso de poder llegarle a una masa mucho más grande yo creo que eso también era uno de los objetivos que si bien en el proceso no lo estás pensando porque estás tratando de contar el cuento como es cuando ya llegas a la sala de postproducción ahí ves la responsabilidad que tienes de que la película sea incluso más grande que el corazón Venezuela y yo creo que por ende también terminamos conectando y terminamos como decía Raskin estrenando en tantos sitios en Latinoamérica y en España porque la película termina siendo una película sobre la humanidad sobre el perdón la premisa es mucho más grande incluso que el mismo país y hay que decirlo y eso yo creo que es lo bello y lo universal de Simone que si bien está hablando de un contexto muy específico todos como humanos nos podemos relacionar con lo que está ocurriendo al protagonista y con lo que el protagonista tiene que pasar personalmente para poder vivir en paz entonces creo que eso es un lenguaje que terminaba siendo muy universal entonces si bien el compromiso obviamente de saber lo que estábamos contando de las consecuencias incluso la responsabilidad que había detrás de eso había creo que una motivación mayor que si bien era darle una visibilidad a la película y a lo que queremos contar muy grande era también artísticamente que pudiéramos llegarle a una cantidad de gente fuera de nuestra frontera fuera de nuestro nicho de mercado que digamos pueden ser los venezolanos tanto dentro como fuera y de nuevo y volvemos al tema Netflix porque entonces termina replicándose ese mensaje pero ahora en una plataforma en donde si bien ya la película la han visto no sé un cuarto de millones de personas o algo así entre la tequilla de España y Latinoamérica lo de Netflix es otro animal eso se puede ver en una hora puedes tener esa misma cantidad de usuarios haciendo click el viernes en la tarde sí Marcel dirigir esa historia y tú estabas aquí además no 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 sí 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 me contabas no bueno te contaba que cuando 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 la estábamos haciendo y cuando la estábamos pensando y cuando la estábamos construyendo teníamos en mente siempre digamos como tres públicos digamos o sea la película naturalmente tenía como tres públicos bien claramente delimitados que eran los venezolanos dentro de Venezuela y cómo le iban a sentir cómo le iban a a vivir cómo le iban a interpretar cómo le iban a a disfrutar o padecer los venezolanos fuera de Venezuela el exilio quienes han tenido que vivir algo similar a Simón en cuanto a la inmigración empezar de cero un país nuevo otro idioma etcétera etcétera y también teníamos en mente un tercer público que también era muy importante para nosotros que es el que no tiene ni idea de Venezuela que no sabe nada que no sabe dónde queda en el mapa este cómo poder incluir a esas personas dentro de la historia de la película que hubiera algo suficiente de contexto que les diera entendimiento de cuál es la situación en la que ese muchacho se encuentra había que explicar cosas un poco más que para los venezolanos que viven en Venezuela y los venezolanos que estábamos fuera como que no me tienes que explicar nada yo lo entiendo yo sé exactamente lo que pasó yo me acuerdo yo estuve ahí este pero si hacerle como un contexto un dibujo un panorama a quien no necesariamente tiene ni idea de eso y que de alguna forma la película se convirtiera en ese vehículo en esa herramienta del venezolano que está fuera compartiendo con americanos con canadienses con españoles con uruguayos con paraguayos con con australianos cuando le preguntan chamo cuéntame lo de Venezuela que no entiendo nada puedan decirle ve esta película ve esta película bueno yo tengo que despedirlos pero si quiero que inviten a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a que los apoyen porque si fueron pero tienen que apoyar también porque tiene que convertirse en tendencia esto en Netflix número uno en los más vistos en América Latina o en el mundo ojalá y así sea por favor de la mano ustedes inviten al público venezolano yo repito con esto si ya vieron Simón no importa usted le baja el brillo al televisor lo pone en silencio y deja correr Simón mientras cocina y lo deja en lupa ahí claro muy importante porque sea la primera de muchos primero de marzo Simón en Netflix Latinoamérica desde Tijuana hasta la Patagonia y España con tanto Brasil además en Latinoamérica va a estar Simón si no están en esas regiones o en esos países en simonmui.com van a poder también alquilar la película para básicamente Estados Unidos Canadá Europa pero si vamos al filtro de Netflix para hacer tendencia Simón este fin de semana de viernes a domingo estos primeros tres días de mes sería increíble va a estar ya en la plataforma más popular como decía Shirley del planeta no se pierdan Simón si ya la vieron en cine vuelvan a verla ahora en una cajita más chiquita y si no la han visto por X o Y motivo bueno ya no hay excusas ya está básicamente a solo un clic gracias por todo el apoyo tanto en Venezuela como en otros países que de verdad han sido básicamente los que también han contribuido a que Simón termine estando en este sitio yo luego tengo que tener una entrevista cada uno por separado de Cristian y de Marcel porque usted ya lleva mucho tiempo en Los Ángeles y lo dijo Marcel que difícil es bueno que te llame para un casting que es en una película que efectivamente la película pues llega a Netflix y está en Los Ángeles y llegó con una historia venezolana eso me parece bien interesante loco si 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 ni que lo hubiese yo pero planeado o pensado hace 10 años me habría dado dos cachetadas de realidad y que hermano ubíquese se va a hacer John Smith por ahí es muy interesante esa historia pero bueno me la van a contar cada uno por separado en otro momento por ahora vamos a celebrar el triunfo de Simón en Netflix un abrazo para ambos gracias un abrazo Shirley gracias Shirley sonidos que te envolverán en un mundo